Costa Rica ha logrado mantener controlada la propagación del nuevo coronavirus con una baja tasa de letalidad. Pero igual el país se prepara para una posible explosión de contagios que aumente la demanda de insumos médicos. Por eso, laboratorios y centros de investigación han puesto su conocimiento al servicio del combate a la enfermedad, con toda una gama de productos que permitan al país reducir su dependencia de bienes importados en momentos de creciente demanda global. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica desarrollaron prototipos de ventiladores para el sistema de salud. Actualmente están en fase de pruebas finales. También se trabaja en la fabricación de hisopos elaborados con resina para tomar las muestras en las pruebas de contagio de COVID-19. El objetivo principal es poder tener producción local de hisopos, ya que escasean a nivel mundial y poder, tal vez en algún punto, si es necesario, hacer pruebas masivas de COVID-19 para poder reactivar la economía, poder reintroducir gente a sus trabajos. La Universidad avanza en el desarrollo del proyecto, que ya planea expandir en asociación con privados. La empresa privada ha colaborado con su interés en escalar esta producción a ya niveles industriales. Entonces, tanto la producción como el empacado y el esterilizado sí se utilizan o sí se requieren en cantidades ya, digamos, de miles o de cientos de miles. Un grupo de estudiantes e investigadores trabaja también en la producción de mascarillas de protección para el personal de la salud. Unieron esfuerzos de varias facultades para fabricarlas con impresoras 3D de la universidad. Este dispositivo permite dispersar lo que son las gotas o el aerosol solo dentro del dispositivo, disminuyendo el riesgo de la transmisión entre el personal de salud. Y la biotecnología también quiere contribuir. En este laboratorio desarrollan semillas mejoradas para plantas de exportación. Y lo que buscamos con esto es ayudarles a los productores nacionales a recuperarse después de la crisis que vamos a estar enfrentando con esta pandemia. Desde la década del 90, Costa Rica se convirtió en un pequeño hub de alta tecnología, con cerca de 250 empresas del sector. Gracias por ver el video.